Yo creo que es un buen momento para evacuar las dudas, bueno ya vamos a hacer un esfuerzo que es una cosa que quería decirle, ya estuvimos a punto de suspender la actividad porque el comienzo está enfermo, ha perdido un poco la voz hoy, está haciendo un gran esfuerzo para estar con nosotros aquí, así que somos privilegiados, vamos a tratar de mantener el mayor silencio posible y después ya va a hablar con alrededor de 15 o 20 minutos, dice ella, para dar la oportunidad de que hagan un grupo de preguntas, ¿no? Entonces, cuando soy mamá, los dejo por testigo. Bueno, buenas tardes a todos, a los que están aquí, a los que no están aquí, bueno, me ven gracias a la tecnología. Bueno. Me oye bien. Pues una cosa más alto. Bueno, ya me oye muy bien, chico. Por culpa de Obama. Porque de ese momento. Bueno, nos vemos. ¿Me oye? Me oye. ¡Se va a ver! Está muy chido. Yo me gradué hace muy poco de la universidad, me gradué en el año 2011 de periodismo en la Universidad de La Habana. Por tanto, yo de alguna manera siento que debería estar del lado de allá y no aquí. Pero la experiencia que me ha permitido vivir mi trabajo, pues me genera el deber de compartir un poco con ustedes lo que ha sucedido en Cuba con respecto a Estados Unidos y también un poquito sobre los medios. Yo sé que estoy en frente de una audiencia que consuma muchos medios de comunicación. Hay que también incrementar, algo que no hacemos desde los medios públicos cubanos, es incrementar la cultura mediática de nuestras audiencias. Y de eso también podemos hablar un poco. Bueno, lo más reciente de lo que habla la gente en la calle, lo que se habla en las esquinas de Dominón, en el programa de Pánfilos, en las redes sociales, en la visita del presidente Obama a Cuba, que parece que entre nuestros grupos sociales no encuentra tonos moderados. Son tonos desde la extrema oposición o desde el extremo apoyo. Entonces vamos a tratar de darle un poquito de razonamiento y quizás menos apasionamiento a lo que sucedió en los últimos días con la visita del presidente. Primero dejar claro la causa por la que vino a Cuba. Y eso es un poco que explica las razones de su programa. Que la política de Estados Unidos hacia Cuba no estaba funcionando no es algo que solamente nosotros, porque somos muy inteligentes, nos dimos cuenta. Hace rato que no estaba funcionando. Y ellos se venían percatando de eso cada vez más. Los americanos tienen un defecto que ellos tienden a creerse su propia propaganda. Y ellos de alguna manera todavía hay gente que está en determinadas posiciones de poder que tienen ese credo en su propia propaganda. Es un país profundamente anticomunista, un país donde la ideología de la Guerra Fría sigue muy fuerte, incluso hoy. Y de alguna manera los actores de esa Guerra Fría siguen siendo los mismos. Y el tema Cuba quedaba pendiente. Ya ellos habían vencido a la Unión Soviética, al campo socialista, y de alguna manera Cuba seguía siendo un electrónico. Ahora, en el momento en que Obama ha decidido esto, en diciembre, se anuncia, que veníamos hablando hace 18 meses, de manera secreta, Obama de alguna manera tenía una presión fundamental. Y es que él fue el ejecutor junto a Hillary Clinton como secretaria de Estado, después que se dijeron hasta el mal que se iban a morir en la campaña electoral de 2008. Ellos terminaron trabajando juntos y la labor de ellos, de ellos eran el rostro, son todavía el rostro de un lavado de cara de la política exterior de Estados Unidos hacia el mundo. Es decir, Estados Unidos como gran potencia, como país primerfundista, eso no es exclusivo de Estados Unidos, pero es donde más se expresa, tiene profundos intereses hegemónicos. Es decir, de influencia, de primar por encima de los intereses nacionales o domésticos de naciones menores. Y frente a Estados Unidos como casi cualquier nación es menor. En términos materiales, en términos económicos, en términos militares, en términos inteligencia. Y ellos tenían la labor, tras un George W. Bush, que dejó dos guerras y una profunda crisis económica, tenían la labor de lavar de la cara a Estados Unidos. Y ellos fueron aplicando eso de diferentes maneras. La idea era cumplir lo mismo, pero de una manera más barata, más efectiva y con menos costos de la imagen a nivel internacional. Se dieron varios ejemplos. Empezaron con la mal llamada Primavera Árabe. Obama, uno de los primeros discursos en el exterior que dio fue en la Universidad del Cairo, en Egipto, donde el Cairo es la capital del mundo árabe más poblado. Y un poco que fue con un discurso de reconciliación. La reconciliación fue el cambio. En vez de ir, poner botas en el terreno, como hizo George W. Bush en Irak y Afganistán, ellos iban a organizar lo que se dio en llamar la Primavera Árabe. Un nombre reaccionario que realmente parece un invierno eterno para el mundo árabe. Y por ahí viene también el diálogo con Irán. Ustedes saben que Irán tenía la persistente idea de desarrollar la tecnología nuclear con fines pacíficos para la producción de electricidad. Ellos no comprenden esto. Temen que el hecho de que ellos dominen la tecnología nuclear implique que eventualmente puedan construir armas nucleares. Al menos ese era el discurso internacional. Y le fueron con todo al país que, por cierto, al país al que no le podían hacer una guerra. Ellos no ganaron la de Irak, no han ganado la de Afganistán. Se desgastaron, se les murieron gente, lo cual para ellos es muy importante. La opinión pública frente a las pérdidas en las guerras. Y con Irán no podían hacer lo mismo. Uno, porque es el país más estable de toda la región, es el país más unido de toda la región y políticamente de un nivel de estabilidad impresionante para el lugar donde está enclavado. El tema de Israel también era importante y de alguna manera Irán es el estado más fuerte y más difícil de combatir. Y por eso le aplicaron el sistema de sanciones y comieron el tema de la cosa nuclear para irle arriba. ¿Qué hizo Obama? Perfecto. Con las sanciones no me funcionó. Yo voy a entrar en un diálogo nuclear. Y eso es más o menos lo que Obama ha intentado hacer, incluyendo también con Cuba. Ellos tenían la tarea de reconquistar un papel protagónico en América Latina que habían perdido y por suerte, porque fueron los años en los que entonces vimos movimientos de izquierda nacer, crecer y fortalecerse en América Latina y solo había un problema con el tema de reconquistar América Latina. Independientemente de todos los colores políticos que había en nuestra región, había un consenso muy claro y eso es difícil entre tantos países y era el tema que Cuba había que resolverlo. En todos los sentidos, primero todo el mundo diciendo que el bloqueo había que levantarlo y dos, que la exclusión de Cuba de los foros multilaterales tenía que terminarse. Y cuando se está acercando, es decir, estamos hablando del 2014 todavía, no se habían dado los anuncios, el 17 de diciembre, el presidente de Panamá, hubo una cumbre de las Américas en el Cartagena de Indias, cuando Obama estaba nuevecito en el poder. La cumbre de las Américas básicamente para los más jóvenes, que a lo cual no tienen una referencia histórica, es un invento de los americanos. Es el foro de ellos para la región. La inventaron, la primera fue en Miami, Bill Clinton fue el anfitrión y de alguna manera, por supuesto, también fue un bastión para excluir a Cuba. Era el cuento de la OEA que se iba a llamar cumbre de las Américas. Cuando Obama estaba nuevecito en el poder, se daba la Cartagena de Indias, ahí se da un gran escándalo por varias razones, entre otras porque el servicio secreto de Obama se vio involucrado en casos de prostitución. Allí, y además el hecho de que no hubo declaración final y que hubo un nivel de bronca y reguero porque el tema Cuba era un tema muy divisorio y dijeron clarito, clarito, varios gobiernos que no iban más a ninguna cumbre de las Américas si no estaba Cuba. Y el presidente de Panamá, que ahí no hay izquierda que valga, estamos hablando de un país, principalmente un gobierno de derecha, aliado a Estados Unidos y un presidente muy derechista, invita a Raúl Castro a la cumbre de las Américas y le dice a Obama, bueno, si usted quiere usted se puede quedar en su casa. Pero Cuba viene a esta cumbre. Eso es en política exterior, compañeros, eso es hackemato. En política exterior. Y era una presión fundamental y Obama tenía que hacer algo. Al mismo tiempo en Cuba se estaba dando un proceso de actualización del modelo económico que resultaba muy interesante para las compañías americanas que se estaban quedando fuera de toda esta historia por la legislación del bloqueo. Y además estaba clarísimo que el tema cubano-americano, hay una historia que se ha hecho durante muchos años que es mentira, que es que los cubanos americanos de la Florida han secuestrado la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. Eso no es cierto. Realmente lo que ha pasado es que el tema Cuba ha sido un interés de Estado, ha sido un interés del gobierno de los Estados Unidos durante estas cinco décadas, durante casi seis décadas. Y han utilizado a los cubanos americanos para la ejecución de esa política. Fíjense si es así, que cuando dejó de convenirles, les dieron la espalda a la generación histórica de los años 60, con cuyos representantes no son menores, ni tienen un poder menor. Díganse, Diana Roslet, tienen en el Congreso, la llamada muy bien rebautizada como Loba Feroz. Bob Menéndez, senador demócrata por el Estado de Nueva York, los hermanos Díaz Valar, primero estuvo uno en el asiento, luego se sustituyó, uno se cambió por el otro en el mismo asiento, se postuló. Es decir, y bueno, los hijos pródigos de esta mafia, que vienen a ser David Curbelo, de menor importancia, y Marcos Rubio, quien tuvo una agenda nacional, y fue, bueno, se retiró hace pocos días de la campaña hacia las elecciones presidenciales, con el fin de ganar la nominación. Y de alguna manera el gobierno le dio la espalda a todo eso, y dijo, no, yo voy a construir mi propia nueva política. Y eso es bien interesante, y es la muestra de que no era el revés. Claro, el tema de que la Florida es un Estado péndulo, se llaman las elecciones, los Estados en Estados Unidos, las votaciones son por votos electorales, las votos electorales son determinadas por la población, si tienen mucha población, tienen más votos electorales, la Florida es un Estado grande, y hay Estados que siempre votan demócrata, y hay Estados que siempre votan republicano. Pero hay algunos que son los llamados swing states, o Estados péndulos, uno de ellos es la Florida. Y la Florida podía moverse en un u otro sentido, y el tema Cuba estuvo en la agenda nacional durante varias elecciones, una y otra, una y otra vez. Entonces el presidente Obama tenía que hacer algo. Cumbre de Panamá se acercaba, Cuba tenía un innegable protagonismo a nivel internacional, epidemia de ébola en África, levanta el teléfono a Wang Kim Jong y llama a Raúl Castro y a Barack Obama para pedirles militares de dinero a los americanos y médicos a los cubanos. Entonces es un poquito difícil seguir sosteniendo un discurso por el que Estados Unidos estaba cobrando un alto precio a nivel internacional. Todas estas condiciones se dan. Obama nunca fue particularmente hostil contra Cuba, y sin embargo, a pesar de no ser particularmente hostil contra Cuba, ganó durante las dos elecciones, la primera y la segunda, el Estado de la Florida. Lo cual demostraba que la Florida estaba pendiendo a ser demócrata y no tanto con el tema cubano-americano. Esencialmente, el republicano latino es cubano. Es decir, el latino tiende a ser demócrata porque tienen agendas sociales más marcadas. Y en la especie, eso es una especie política, es el cubano, el americano, que tiende a ser republicano, católico, racista. Quizás algunos de nosotros tengamos alguna tía o primo de cuarta, tercera o primera generación que cumplen con este perfil. Y entonces comienza este cambio de política el 17 de diciembre de 2014, que terminó, vamos a decirlo, y tuvo su momento más interesante con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas el 20 de julio de 2015. Apertura de la embajada cubana en Washington y la norteamericana aquí el 14 de agosto. Y la sucesión de una serie de paquetes de medidas que de alguna manera modificaban aspectos del bloqueo. Ahora, el tema del bloqueo, y de eso podemos hablar si les interesa la respuesta. Ustedes saben de sobra, no les voy a repetir los mismos cuentos, depende del Congreso. Por culpa de la Hemsburg, en 1996, Bill Clinton, avioneras, toda esa historia que ustedes conocen. Ahora, Obama puede modificar dentro de sus competencias presidenciales una serie de cosas. Otras no. Pero hay una serie de cosas importantes que el poder modifica. Claro, Obama tiene una crisis de gubernabilidad bien profunda. Y saben que realmente muchos de los que están en el poder hoy no entienden bien el sistema de sanciones que es el bloqueo. Eso no lo digo yo. Eso lo dijo el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Bilsack, aquel que llevamos a 19 y 20. A la hora de 19 y 20, ¿se acuerdan? Estaba impresionado, con aguacate y toda esa historia. Tom Bilsack lo dijo en una conferencia de prensa, que él había venido a Cuba a entender por qué Cuba no podía comerciar en temas agrícolas como Estados Unidos. Pero si es too late, ¿cómo tú vienes a aprenderla aquí? Bueno, realmente es una muestra de honestidad de que la verdad ellos todavía están un poco confundidos con este tema. Ahora, cuando la visita, Ben Rhodes, que es el viceasesor de seguridad nacional de Obama, una de las cabezas pensantes detrás de todo esto, y del cual hablaremos un poquito después porque es una figura muy interesante, un fuché moderno. Ben Rhodes nos dijo, el problema con los bajos, yo le pregunté, tuvo un encuentro privado con la prensa cubana, sin cámaras. ¿Cómo? Aquí todos, los medios son importantes, hay censura, hay límites, y hay agenda, intencionalidad en todos lados. Y él, yo le pregunto, si realmente se podía confiar, si el gobierno cubano podía confiar en el tema este nuevo, de que supuestamente podemos utilizar dólares. Y él me dijo que, teóricamente sí, pero que había que hablar ahora con los bancos. Es decir, el gobierno estadounidense dice, Cuba puede comerciar, puede hacer transacciones en dólares y no se les va a ajustar. Pero los bancos son entidades privadas, hacen lo que les da la gana. No tienen por qué respetar al gobierno. Y las leyes más bien, a las más establecidas, y las que se aplican de acuerdo con el procedimiento burocrático, son leyes en las cuales toda transacción que tenga que ver con Cuba o con un cubano, pues son bloqueadas o congeladas. Tanto es así que él me confesó que en las, ustedes que son desarrolladores y le meten al tema del software, en los software de los bancos, el tema, si salta la palabra Cuba, hay filtros para eso, automáticamente pueden ser operaciones que sean congeladas, solamente por tener la palabra Cuba. Es decir, que la gente, el dueño del banco no solamente tiene que convencerse de que efectivamente no lo van a multar, sino que tienen que hacer un cambio infraestructural de su tecnología para poder asumir que Cuba puede hacer transacciones y en algún punto pasar por el sistema financiero estadounidense. Entonces, la verdad, la verdad, el cuentecito de que Cuba usa dólares todavía sigue siendo una tarea pendiente y es un tema muy complicado. Visita de Obama. Bueno, Obama no puede hacer más nada, parece. Hay temas, el discurso político cubano lo dice una y otra vez, hay temas pendientes que él pudiera hacer, pero la verdad, él ha hecho bastante, mucho más que todos los presidentes anteriores. Él ha dado el paso en serio, es decir, el paso del cambio de política. Claro, ¿para qué cambia la política? Y eso es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Los intereses elemónicos de Estados Unidos hacia Cuba no han cambiado. Independientemente de que él ahora diga que él respeta la soberanía de los cubanos. El interés es que básicamente el gobierno, el sistema político cubano se repiese y se refunde en función de los intereses estadounidenses. Eso no es exclusivo para Cuba, ese es el interés de Estados Unidos para el mundo y por supuesto mucho más si es con el vecino que tiene clavado ahí una espina que está además en 90 millas de su costa azul. Entonces, el presidente Obama como no puede hacer más nada, yo digo que el colmo de que no puede hacer más nada es que venga a Cuba. Ahora sí, lo único que yo puedo hacer para que esta historia no sea reversible por el próximo presidente de los Estados Unidos, pues yo voy a ir a Cuba. Generando una atención nacional sobre el tema Cuba y además promoviendo una imagen amistosa para los cubanos desde Estados Unidos y eso es un elemento muy importante. Yo hice mi tesis de grado de la oficina de prensa de la Casa Blanca. Una casualidad, yo voy a vivir y voy a imaginar en 2008 cuando escogí el tema de tesis que me iba a venir a Cuba y iba a hacer una comprensión que me iba a servir de tanto. La oficina de prensa de la Casa Blanca es como un gran medio de comunicación. Muy grande, con mucho dinero, pero un medio de comunicación que lo mismo tiene gestores de redes sociales que productores cinematográficos, que estrategas, que publicistas, que cineastas, que guionistas. Ese gran medio de comunicación con ese dinero que no es poquito está centrado en una sola persona que es el presidente. y ellos tienen sistemas de contingencia, sistemas para enfrentar campañas contra el presidente, es decir, es una maquinaria que funciona, compañeros, de una manera espectacular. Vamos a no olvidarnos de algo importante y parte de la comprensión del mundo es la capacidad de relacionar la información. El mismo país del que viene Obama es el que inventó Hollywood, ¿verdad? que inventó las películas que nos gustan tanto, las series que nos gustan tanto y esa misma manera de concebir la cultura, el entretenimiento, los mensajes, la agenda política que se utiliza para la política tradicional es la misma que se utiliza para la producción de productos o de las redundancias culturales y de entretenimiento. Es decir, una cosa no puede estar desligada de la otra. Solo para que tengan una idea, Ben Rhodes, el que les venía hablando que fue, por cierto, el que escribió el discurso que el presidente dio en el Gran Teatro de La Habana, es guionista de televisión, él es escritor. Es decir, los mismos que escribe, por poner un ejemplo, Anatomía de Grey, como nos gusta, ¿verdad? House of Cards, la teoría del Big Bang, que bien escritos, ¿no? Que capacidad de entretenimiento y de enganche tienen esas series. Bueno, esa misma gente que cobra muchísimo dinero porque los guionistas son los que más cobran, esa misma gente son la gente que lo mismo que están ahí que están en la política. Y entonces son gente que se sabe muy bien el negocio de contar la historia y montársela con todos los elementos de comunicación que hay. El presidente Obama vino a Cuba con una marcada intención de dar un producto muy mediatizado de sí mismo y de su gobierno, plagado de ilusiones y de generalizaciones inciertas. Es decir, el presidente Obama, nos haya gustado o no el discurso que dio en el Gran Teatro de La Habana, es la persona dentro del establishment estadounidense que cuyo discurso es más progresista con el tema de Cuba. Nadie habla dentro de Estados Unidos como habla Obama de Cuba. Nadie. Es excepcional. Esa política que él defiende con su discurso sobre Cuba, la defiende él nada más. Él no tiene compañeros. Es decir, no podemos pensar que porque Obama venga a decir eso aquí, independientemente de cuál puede ser la aplicación concreta de esa política, de por qué él venga a hacer ese cuento aquí, después, en Estados Unidos, él tenga realmente una infraestructura política que le permita llevar a cabo eso que está contando. Entonces, él vino en este gran producto mediático que les contaba, coreografiado al dedillo. Vino, él solo vino con 100 periodistas, más los que ya estaban aquí. Fueron alrededor de 1900 o 1700 periodistas solo para la visita de Obama. Ahí estaba pensado de bajar las escalerillas y coger la sombrillita y él, que le aguanta la sombrilla de Michelle Obama hasta venir con su familia, un valor muy importante entre los cubanos, hasta qué frases digo en español, cuáles digo en inglés, para que tengan una idea de cómo la inteligencia colectiva se pone en función de la producción de un mensaje. Para hacer el discurso, ellos reunieron a todas las personas que están apoyando a Obama en esta política, incluyendo muchos cubanos americanos y con todos ellos les pidieron nutranlos de cómo ustedes creen que debe ir ese discurso. Y entonces, el cubano americano que es, a ver, Miami es Cuba. En las tiendas se habla inglés, como si no estuvieran en Estados Unidos. Miami es una reproducción capitalista de Cuba. Entonces, la cultura cubana sigue muy viva y se nutre constantemente por la inmigración. Y muchos de esos cubanos americanos entonces fueron, ¿quién le dice a mi ya el que diga a ustedes que están en Taya? Eso no está en Wikipedia y a mi Google. Y así mismo fue como Guamana. Ellos me pidieron, a esos cubanos americanos que están apoyando el cambio de políticas que los nutrieran. Y entonces va el tipo, mira, aquí tú debes decir esto, allá debes decir lo otro. Y entonces así construyen, luego escriben ese discurso. Un discurso, yo lo dije en televisión, como no lo vieron, no fue un horario de trabajo, un discurso leído con un teleprompter, eso es importante, porque se entrena compañero, se entrena a leer que parece que no están leyendo. Hay dos dispositivos muy bonitos y muy chiquiticos y muy insignificantes que son unos cristales sobre los que se refleja una luz que viene a ser una tecnología parecida a la Tashow que lo que hace es reproducir texto. Está a dos lados, aquí está a dos lados, hay dos lugares donde hay tres, hay hasta tres. Y el tipo va y entonces le están mirando a dos lados y no parece que está bien. Claro, es unido a un hombre a un showman, Obama es un tipo, Obama es un tipo muy especial, eso no se lo quita nadie. Obama convenció a un país que él podría ser el presidente de Estados Unidos a pesar de tener un año en el Senado. Un tipo de clase media, un tipo que él realmente es un tipo que llegó muy lejos para la historia que tiene. Una cosa es que él haya llegado ahí porque le combinó a una plena gente que él llegara, porque él no está ahí ni por bases populares, ni porque la comunidad afroamericana debe haber cogido, ni nada por el estilo. Y otra cosa es que ese cambio que él como persona refleja realmente se haya reproducido en su agenda y en su accionar como presidente dentro de la política doméstica de Estados Unidos. son dos cosas diferentes. Por eso ese cuento que a mí me resulta sumamente, a mí me irrita mucho. Ese cuento que él hizo de la perfección de Estados Unidos y cómo había que ser como Estados Unidos me resulta además cínico e irónico de su parte teniendo en cuenta que él es un presidente que lo que más acumula son derrotes. No puede caer bien, no puede caer mal, pero la verdad es que como presidente él ha sido un pésimo presidente. Él no ha logrado cumplir prácticamente ninguna de sus promesas a todo su capital político a la reforma sanitaria la reforma sanitaria llamado Obamacare que es el que le llamamos el nombre de bullying la que le pusieron los republicanos en Obamacare es un sistema no se van a imaginar que es el sistema de salud no es el trato universal gratuito. Él no podía irle en contra a las empresas aseguradoras y lo que hizo fue decir bueno, si usted no se puede comprar un seguro médico el gobierno lo va a ayudar a comprarse un seguro médico. Lo que hicieron fue subsidiar la privatización pero realmente sigue siendo un problema en ese país el tema del acceso a la salud y además con un gasto público significativo que el próximo presidente que va a estar en el estado si es un republicano va a echarlo para atrás pero de lo primerito que va a ser la agenda migratoria el tema de la violencia de armas son todas cosas que él no pudo hacer la verdad Obama cuando tú le preguntas a cualquiera estadounidense incluso estadounidense de izquierda progresista pro Cuba te dice él no ha sido un buen presidente porque además él no ha logrado dialogar con las diferentes fuerzas políticas que hay dentro de ese país eso es muy complejo si no lo han visto se los recomiendo House of Cards Castillo de Náinter lo están poniendo en la televisión en multivisión si no no les va a ser difícil encontrarlo por ahí excelente para entender cómo funciona el congreso en Estados Unidos extremo parece pero no es tan extremo la verdad es un hoyo un hoyo de grillos es muy complicado entonces vamos a verlo con toda esta historia y compañeros la verdad le salió muy bien le salió muy bien entre otras cosas porque sinceramente yo creo que nosotros no estábamos lo suficientemente preparados para asumir la avalancha simbólica y mediática que esto iba a traer y es que en el mundo que estamos viviendo el tema de los medios la construcción de imágenes la difusión de ideas siempre ha sido importante pero en estos tiempos que estamos viviendo es lo más importante varios periodistas hicieron historias sobre eso pero no se visibilizaron lo suficientemente en Estados Unidos cuando tú le preguntabas a cualquiera sobre el tema de la visita a Obama a Cuba te decían no, sí porque los derechos humanos la libertad de expresión o Obama viene a traer eso o a debatirlo te usaban algún verbo y tú le preguntas a cualquier cubano y que te decían los cubanos las oportunidades económicas el bloqueo es decir hay una distancia enorme entre la expectativa del no cubano hacia la visita a Obama y hacia el nuevo vínculo con la perspectiva que tiene el cubano eso tiene que ver con muchas razones primero porque los cubanos el tema de derechos humanos en un debate que se está teniendo en Cuba desde el 1 de enero de 1959 que no es nada nuevo lo que pasa es que no lo decimos así pero la revolución es un problema de derechos humanos siempre lo fue nosotros para nosotros es un problema de oportunidad económica de mejoramiento y por supuesto de vivir en paz un país grandísimo que está encima de nosotros y yo creo que nosotros subestimamos ese campo pensamos que era un sector más que era una parte más y realmente no es uno más es el que es es el que se está definiendo esta historia presencia en las redes sociales contenidos en internet videos cobertura mediática mensajes es decir es una cosa muy fuerte que una y otra vez se está utilizando y no cualquiera lo está utilizando el país que más acceso a la tecnología tiene que más acceso a internet tiene frente a nosotros cuya situación tecnológica y de consumo tecnológico no les voy a contar no voy a bailar a casa del tron pero indiscutiblemente yo creo que es una muestra de los desafíos que este nuevo momento trae para Cuba no porque Cuba no tenga las historias o los símbolos o la fuerza ideológica y política para el enfrentamiento de esta avalancha simbólica sino por cómo contamos la historia por cómo le hacemos frente a eso en qué código lo estamos haciendo con qué discurso lo estamos haciendo una cosa extrema pero que parece extrema pero no lo es la seguridad nacional se está debatiendo ahí también si me preguntas a mí claro yo periodista al fin los médicos tratan de ver todo a través de las enfermedades nosotros yo no creo que estoy siendo demasiado extrema la seguridad nacional se está debatiendo en primer lugar en el escenario simbólico mediático tecnológico comunicativo y si no hay que ver el empaquetado de la visita del presidente Obama entonces un ejercicio de subestimación a ese escenario es la derrota por no presentación yo a ver ustedes dirán aquí viene la muchacha de la prensa a hablar mal de la prensa no seguramente yo soy periodista trabajo en la televisión cubana y todos los días enfrentamos desafíos en este sentido y no es un secreto para nadie que la cobertura nuestra fue una cobertura pobre no solamente en contenido en contenido sino en calidad un contenido fue una cobertura que además fue encrescendo parecía una cobertura una vez más más reactiva que proactiva el domingo poquita el lunes un poquito más y el martes un poquito más no somos tontos los que estamos ahí había un diseño distinto de lo que se pudo hacer las condiciones políticas como ustedes comprenderán los medios de comunicación hay un por ciento que se decide en un medio de comunicación otro por ciento no tanto y entonces por ahí se movieron las decisiones por las cuales la cobertura fue como forma que a mí particularmente me preocupa porque yo tengo un alto compromiso mi compromiso es con la audiencia cubana con el pueblo cubano como ustedes comprenderán que al final en muchos casos he tenido que enterar por muchas cosas a través de TeleSUR son una cosa verdaderamente a mi juicio yo tengo un problema en TeleSUR pero es un problema lamentable porque la audiencia cubana no tiene que ir a TeleSUR a enterarse de las cosas porque tiene sus propios medios y nuestras audiencias naturales son las estas entonces yo yo no tengo una visión pesimista pero hay que estar claro de en qué nos estamos moviendo cuál es el escenario en el que nos estamos moviendo un escenario donde bloqueo todo eso está el cuartito está igualito pero cómo se está moviendo eso y cuáles son las influencias y sobre qué grupos sociales están actuando cuando el primer paquete de medidas que anunció el presidente Obama en el 2009 que lo que hizo fue volver a los tiempos de Clinton porque ustedes se acuerdan que Bush hizo toda una dinámica ahí de que si los poamericanos podían venir cuando le daba la gana que si quién era familia y quién no era familia y cuánto dinero pudo mandar y cuánto no que se yo que fue parte de las razones por las cuales también la Florida los republicanos perdieron la Florida y Obama en ese primer paquete de medidas que autoriza que puedan venir cuando quieran es decir él fue de agotero pero si tú lees ese primer paquete de medidas que hubo en los últimos es una coherencia increíble y en ese primer paquete de medidas había cinco grupos a ver si me acuerdo a hablar con eso cinco grupos prioritarios demográficos jóvenes mujeres negros campesinos y homosexuales o comunidades sexodiversas esos eran los cinco grupos donde ellos estaban orientando sus intereses de dinero y de programas de cambio de régimen como él le dice el programa de cambio de régimen es el eufemismo para programas intervencionistas injerencistas violatorios a la ley humana y mientras toda esta historia está pasando y el presidente Obama se para en el gran teatro de Alabama y le damos la bienvenida y toda esa historia y él dice que nos habla con un amigo frase que utilizó en el presupuesto de Estados Unidos hay 20 millones de dólares dedicados 20 millones de dólares dedicados a los llamados programas de cambio de régimen que ocurre sea un poquito fuerte que yo me vaya a querer el cuento de que tú eres mi amigo si tú en tu presupuesto tienes 20 millones de dólares para cambiar mi gobierno y que yo me crea el cuento de que tú respetas mi soberanía cuando tú vas a probar 20 millones de dólares para cambiar mi país independientemente de lo que los 11 millones de guanos que vivimos aquí de incendios entonces es un escenario compañeros donde no hay fórmulas claras todo es histórico porque todo está pasando por otra vez y Rafael Hernández el director de temas y también Raúl Garcés decano de la facultad de comunicación lo han dicho en varias ocasiones ahora todo es más difícil cuando estaban ahí los malos los buenos ahí allá ya ahora todo es más difícil porque no hay ahí allá están aquí entre nosotros entonces yo creo que la batalla es mucho más complicada y por eso es que están más claros sin arrasionamiento sin nosotros los cubanos específicamente los cubanos tendemos a ser muy extremistas a veces nuestras opiniones un tanto intolerantes y yo creo que aquí hay sus zonas de grises nadie es completamente Obama no es completamente malo ni es completamente bueno ni todo se hace perfectamente bien ni todo se hace perfectamente malo entonces yo creo que es un escenario donde todos comprendamos mejor por eso yo me siento muy útil y vengo aquí con Fariniti y todo me siento muy útil cuando yo puedo dar estos intercambios porque la mejor manera de participar de integrarse es teniendo información y si no tienen información no pueden participar porque no se sienten parte y por eso yo creo sobre todo con escenarios de profesionales yo creo que soy más útil haciendo esto a lo mejor que en la revista buenos días o en escenarios donde por supuesto yo no puedo hablar de la manera que les estoy hablando a ustedes por razones obvias yo me siento muy útil preguntas los que están aquí los que están en el tema el muchacho tiene una pregunta en la conferencia de prensa que dieron el otro presidente el lunes en la conferencia de prensa que dieron el lunes el otro presidente porque si estaban acá o sea con nuestra prensa con nuestra prensa con un moderador cubano o sea porque llevaron tan suave abajo o sea porque digo esto las preguntas a Raúl eran directas después yo ahí toma porque ningún periodista cubano o sea si teníamos aquí puede preguntar gran momento y revés de Cuba Debate no le preguntaron preguntas incómodas y le preguntaron tan y además vamos a cerrar el show y dice no no yo voy a moderar el moderador se tuvo que callar y dijo no mira para que le contestes Raúl mira contéstale o sea eso se nos fue en mi opinión se fue totalmente de la juventud la mía también ¿qué nos puedes comentar? a ver acuérdate que partí el hecho de que subestimamos todo eso en este caso específico hay otros en los que nos salen y en este caso yo creo que hubo yo estoy estas son mis opiniones personales yo no me hablo por teléfono ni me reúno secretamente con nadie entonces son mis opiniones personales y además yo tengo la tranquilidad de que esto que les cuento aquí se los digo a quien se lo tenga que decir literalmente porque yo tengo un compromiso muy claro yo no tengo miedo de decir lo que yo pienso mira la primera el primer yo he estado en un briefing de la Casa Blanca en Washington donde tú realmente entiendes que la libertad de expresión es la mentira más grande que se han inventado donde la libertad de expresión es la libertad de expresión de los grandes y de los que tienen dinero entonces lo primero es que en esa sala había solamente dos periodistas cubanos pertenecientes a la prensa presidencial no había más periodistas cubanos yo estaba en la sala de prensa de La Habana Libre todos estábamos en otras cosas un error tú entregaste a tu presidente a los tiburones son tiburones ahí si hay entrenamiento compañero ahí no hay cuento el entrenamiento del duro de que el que crece por cierto al que no estamos preparados ninguno de nosotros y quién lo decidió y yo no lo sé que es un error absolutamente y la muestra está ahí además todas las preguntas eran para Raúl obviamente la prensa americana no le va a preguntar a Guaman además si le pregunta está cuadrado pero quería que te diga más yo podía saber que le iban a preguntar a Raúl eso es fácil yo tenía un programa un trago preparado para cada una de esas preguntas yo sabía que le iban a la gente con el tema de los presionarios políticos yo sabía obviamente el tema de los derechos humanos venía y otra cosa en cada país que va Obama pide como parte la exigencia del presidente es dar una conferencia de prensa conjunta con el líder de otro país todo eso se sabía y ahí estuvo nada más la prensa americana la mejor del mundo compañeros la mejor que no significa que es la más ética ni la más profunda la mejor porque es la que va adelante porque es la que está entrenada para desacreditar al otro para atrabancar al contrario entonces fuimos a un club y le entregamos el estadio al otro era eso y las muestras que estuvo ahí de cómo hubo una situación la moderación fue mal también se fue de las manos Obama le puede robarse el show pero vuelvo y te digo está entrenado para eso Obama es el este bien es piper de la política ¿entiendes? en términos de su capacidad de su elocuencia hasta de su respeto porque él fue respetuoso con Raúl entonces mira yo creo que es una experiencia que nos sirve para entender que siempre que tú subestimes a tu prensa que tú subestimes la dimensión mediática de este asunto vas a perder porque esto tiene una dimensión simbólica todas las razones de la historia nos acompañan todas ¿de qué derechos humanos tú me vienes a hablar macho? si aquí el principal problema de derechos humanos es un problema económico y la culpa es tuya en primerísimo lugar ¿de qué tú me estás hablando? si tú eres socio de Arabia Saudita que el otro día mató 47 gente porque profesaba una tendencia de la isla distinta a la esperanza en el país si tú no vas a México a hablar de derechos humanos y se mueren periodistas todos los días y hay una guerra y hay asesinatos y detenciones arbitrarias ¿y por qué tú no vas a México a hablar de eso? tú vienes aquí dime qué país de los que tú visitas tienen salvo universal y gratuita dime qué país de los que tú visitas incluyendo Estados Unidos tienen más derechos garantizados para las mujeres ninguno no somos una sociedad perfecta yo no lo estoy diciendo pero tú específicamente tú no me vas a venir aquí a hablar de los derechos entonces mira cómo tú cuentas la historia cómo tú la dices cómo tú la explicas y luego en números hay una proporción clarísima ¿no? en números en decisiones y ahí había dos colegas a los que respeto muchísimo a los que le tengo muchísimo afecto pero eran dos 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 mira en esa vecina hay que saber inglés es una fascista es así imagínate hay que saber inglés hay que saber se comunicar hay que saber quién es este hay que saber quién es el otro entonces yo creo que es una gran experiencia una gran experiencia para todos nosotros un momentico por favor interactivos un momentico por favor con un problema de orden cuando vayan a dirigirse le dicen su nombre y se presentan para que ella pueda interactuar bien correcto vamos a pasar a una muchacha buenas tardes mi nombre es Karila no soy buenas tardes bueno casi todos me acabo de hacer enfocar y bueno soy otra hora de dar hay una parte de la visita a Juan que tuvo o poca coventura o la coventura que tuvo no se haga conocer lo que es el regreso de esa coventura que es la cuestión del encuentro de Bogotá con la disidencia ¿pueden ustedes darles alguna información sobre sobre el álbum que es el encuentro? bueno no yo no tengo ninguna información sobre qué hablar estaba planificado desde el principio que él tuviera ese encuentro yo creo que ha pasado sin penas ni glorias hay una grabación que hizo una bajada estadounidense no se ha publicado ellos mismos no dando la importancia no les conviene ellos están tratando de reconciliarse con el gobierno cubano y ellos saben que al gobierno cubano no les gusta eso porque además es una oposición que ellos han reconocido que ellos pagan eso lo dijo Farrar están los cables de utiliza que están detrás del dinero no tienen programa no tienen legitimidad dentro de Cuba y ellos han cambiado ellos han pasado a la disidencia esa mentirosa y construida a tratar de conquistar las instituciones a los que trabajamos en las instituciones a las personas empoderadas a los que potencialmente hubieran ser líderes en una plataforma política futura ellos han pasado eso pero Obama también tiene que complacer a audiencias si él tiene una audiencia que está en contra de toda esta historia él tiene una audiencia que está a favor él tiene una audiencia que dice que está haciéndole muchas concesiones al gobierno cubano y él de alguna manera también es un placer y esa reunión con la disidencia es una concesión que él tuvo que hacer con esa oposición con la oposición a su política allá porque él sabe que mira él sabe que más efectividad tiene que unirse con los cuentadores en el foro negocio que dice reunir con 10 gente que no son ni conocidos que no son ejemplos que no están desprestigiados en todos pero la verdad ha pasado sin pelo ni lo que leí fue una cosa de mi mujer que dijo que esto me ha pasado sin pelo y que la grabación está en y el hombre le ha dado una poca mucha importancia a eso la mujer la ha ido moviendo se ha ido acercando un poco a la onda de Guama sobre todo a partir de una brillante periodista cubana que fue profesora mía en la universidad que está teniendo el tema Cuba se llama Nora Gámez y ella es la que se está teniendo los temas de Cuba y ella ha moderado su impulso siempre es el monogero siempre es muy cubamericano muy anticubano muy republicano pero ellos han bajado como el perfil de gente que ellos saben que no tienen importancia dentro del Cuba y además porque ellos saben que son muy leídos dentro del Cuba mi nombre es Raúl Hernández son dos preguntitas pero bueno porque si no no me toca de nuevo en la cola la primera es que si tiene alguna información o sabe por qué Obama no visitó a Fidel y la segunda es si usted tuviera la posibilidad de elegir al próximo presidente de los Estados Unidos entre los candidatos reales que hay cuál escogería y por qué gracias a ver él dijo le preguntaron ABC le preguntó David Muir le preguntó pero Obama le dio dos largas entrevistas a ABC en Estados Unidos había tiempo para eso ¿verdad? sí una imagen y a quién le daban entrevistas y David Muir le preguntó directamente eso y él le dijo que si la salud de Fidel lo permitía a él le gustaría visitar yo creo que a Obama la persona le encantaría porque sabe que es una oportunidad histórica Fidel guste o no en el mundo es una de las personalidades más importantes del siglo XX y viene en un país así de 11 millones de personas es decir ahí hay una proporción relevancia orígenes tan marcada que evidentemente es una personalidad histórica innegable él yo no creo desde el punto de vista que hay gente que me dice si se reunieron me van a juntar mira a lo mejor mañana me cago un cubo en la cabeza pero el presidente cada mañana tiene que hacer pública su agenda en Estados Unidos es decir a las 10 voy a tomar café así funciona así que hay espacios no determinados en la agenda también es verdad que se hacen cosas que no están en la agenda también está pero tienen que manejarlo y después los periodistas pueden ir y preguntar y triangular si hay un nivel de rendición de cuenta del tiempo del presente muy marcado y específicamente en Cuba eso estaba calculado al dedillo va a estar aquí en este momento y si tú te sales de esa agenda lo que te cae arriba es porque hay mucho escrutinio sobre el ser yo no lo veo fíjate no lo veo haciéndolo lo veo escondiéndolo sería una cosa que tendría un costo si se filtra demasiado alto para eso yo sí creo que le gustaría mucho pero él dijo también que no que no había que tampoco había sido un ofrecimiento del gobierno cubano también él pudiera pedirlo ¿no? el gobierno cubano tiene que estarlo ofreciendo pero yo sí creo que si él tiene la oportunidad de venir cuando es el presidente viene a eso y bueno luego para nosotros para Cuba la indiscutiblemente que más nos conviene es Hillary Clinton para cambiar la policía no porque sea buena gente ni porque le caigamos ni milite en el partido comunista sino porque ella tiene la misma filosofía de Obama él mira suavecito vamos a lograr lo mismo pero suavecito de otra manera con la apertura con el diálogo y claro que teniendo en cuenta eso nosotros podemos tomar más ventaja de ese tipo de contexto político que de un contexto político donde usted cruce o el partido republicano en sentido general que tiene una visión mucho más conservadora pero bueno en esa historia oscura de las elecciones que no sabe que va a pasar el ejemplo que yo uso es los juegos del hambre lo han visto ¿verdad? las elecciones de Estados Unidos son básicamente los juegos para ver si el artista palancar después 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 Javier y después Gabriel tenemos un moderador para la próxima que tiene que ver que tiene que ver con el tema que usted sigue acerca de la infraestructura que hemos escuchado que a Guajama le queda un poco de tiempo para poder accionar en el tema político de Estados Unidos digamos en el agosto y en el agosto ya dice que es un tiempo muerto para él por lo que usted conoce por la facilidad que tiene usted que ilumbra nuevas medidas en el terreno de la agricultura que lo están pidiendo previamente con el negocio de la agricultura y que eso tiene que ver con un poco lo que decía un artículo que leía hace hace dos días en el programa de Omar González también muy bueno muy corto donde Omar decía que bueno que están creyendo que abramos muchas de las informáticas pero no está cabiendo ni el capital ni el mercado etcétera etcétera en ese mismo sentido y entre la otra pregunta tenía que ver cuando usted hablaba de lo que no fuimos capaces de hacer pero ya los errores fueron cometidos habrá algunos grandes estudios digamos para contrarrestar ya lo que no hicimos porque a veces veo una prensa en la televisión que es un medio que llega más que el propio de los programas a veces veo cosas que ponemos el show que ponemos sobre la salud la salud es gratuita pero fuerte no sé qué bueno cosas como esta del indúmulo que para contrarrestar este impacto que tuvo con la compañía que hace trabajo entonces por ejemplo yo me imagino así no soy ningún violista como el secretario que más te decía pero yo pondría pedazos del discurso de Obama y después a continuación le pongo la verdad contraestando esa mentira la cosa la cosa agrícola él no puede él puede dar créditos permitir inversiones en toda esa historia en todo excepto en la cuestión agrícola se lo debemos a la mafia mía mense que en 2001 cuando permitió que le compráramos en efectivo y por adelantado comida a ellos ahí mismo puso eso es una década y una larga ahí mismo puso correcto pero no te puedo dar créditos a esto no podemos conversar de una manera normal ningún país le compra a otro pagando el cash o el adelantado eso es absolutamente anormal según una circunstancia específica y eso está en la ley como mismo está en la ley que los americanos no pueden venir de turismo en esa misma ley en esa misma enmienda por tanto yo no veo que eso cambie eso depende de la ley independientemente de que el lobby agrícola tenga relativa importancia este año por lo menos eso no va a cambiar es lo que sí autorizó en el último paquete de medidas las inversiones y autorizó las exportaciones en temas como herbicida fertilizante esas cosas no puede ser comida pero cosas que tienen que ver con la tecnología pero a través de una licencia específica eso significa que la empresa que quiera exportarla a Cuba tiene que pedirle permiso al departamento del tesoro y después el departamento se lo procesaba si quiere decir muy discrecional y luego es que puede exportarla si no es tan sencillo sigue habiendo mucho esquema burocrático alrededor de todo esto y bueno luego la pregunta de que se puede hacer que realmente en estos escenarios no hay capacidad de rectificación post-bóntil si perdiste en el momento que lo tocaba ya pasó eso lo sabes eso como el muro es feo lo que tiene es feo ya pasaste olvídate de eso entonces eso no eso ya si se te pasó el momento se te pasó yo lo que sí creo que hay el primer paso para la solución de un problema es identificar que lo tienen yo creo que hay una identificación bastante clara por parte de la dirección del país de este tema pero yo no conozco de ninguna estrategia más allá de reacciones individuales mías de colega más allá de eso no hay una estrategia sobre en la revolución y en los medios muchachos que están al palo ya Javier 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 después de oye disculpe estoy por Javier Lamar investigador de Senara para Javier Lamar investigador de Senara a mi me parece que esta visita de Obama me parece que es un capítulo de un nuevo de la situación ideológica seguro por lo que es como un paso más o más fuerte para incidir sobre la suspensión ideológica como usted cree que está preparada la prensa y más que la prensa la exploración y más que la exploración la comisión de Cuba para afrontar esa suspensión ideológica de esta manera no como la anterior porque la anterior sigue siendo como las películas todas estas cosas son suspensión de alguna manera aunque no lo creamos está incidiendo pero esta que es un paso más fuerte que esta visita de presidente aquí si estamos vamos a soportar eso el país va a soportar toda esa información que nos está llegando para que fungo si hay algún tipo de enlace y si la prensa está preparada para asumir este tipo de escenario la prensa no categóricamente nosotros la prensa cubana acompañó durante muchos años el discurso político mimetizando parecía no había diferencia entre un discurso de Fidel de Fidel y un artículo independiente de la genialidad del discurso de Fidel porque era el contenido editorial era prácticamente un artículo y el problema es que cuando te pasa eso esa no es la función de la prensa la función de la prensa no es repetir el discurso político es un rol completamente diferente que lo acompaña que lo apoya que lo explica que lo argumenta que lo fortalece que le da voces a personas que lo apoyan identifica los problemas y las razones de las que no lo apoyan eso es parte de la función de la prensa pero la consecuencia de eso es que nosotros nos entrenamos toda la vida para un discurso confrontacional y de defensa y no un discurso de diálogo y de moderación incluso el discurso de Raúl es un discurso mucho más moderado que el de muchos de nuestros colegas periodistas pero mira si tú durante 30 años has estado haciendo periodismo de una manera y has estado contando una historia de una manera cambiarlo de un día a otro eso es un poco difícil eso es difícil para ellos y también difícil para nosotros el hecho de empoderar a nuevas generaciones que pueden tener un discurso una capacidad de adaptación mayor a los nuevos escenarios es una buena señal una señal de que hay otras personas lo cual es importante por una razón natural por problemas de fuerza y el periodismo es un negocio que requiere fuerza no tiene que tener una proporción exacta con la edad hay gente mucho mayor que yo que más niña que yo pero tiene que ver con la capacidad de adaptación a los nuevos escenarios y yo te digo que en tema de profesionalización y recursos no estamos preparando estoy diciendo absolutamente sincero yo no me siento pesimista hay mucha gente joven hay un incremento yo me siento muy el elogio más lindo por lo menos que más a mí me llega sin que me se me suba la fada para la cabeza que a mí me pueden hacer es una persona joven que me diga que quiere estudiar periodismo por ver mi amigo tú sabes por qué porque yo menos que usted seguramente ya sé que está en un sistema empresarial que debe ser el camino del país yo tengo un salario como cualquier profesional de Cuba yo no tengo la vida clamorosa que muchas personas pueden tener y trabajan muchísimo de la mañana voy a hacer la revista y entonces que una persona joven ven y te diga yo quiero hacer periodismo porque tú estás ahí o porque te veo a ti y me parece que es interesante lo que estás haciendo eso es muy importante porque significa que se está identificando con un rol dentro de la sociedad que no es un rol que está identificado con los ingresos ni con la posición económica que yo pueda tener sino con mi rol frente a la sociedad eso es importante y eso es una cosa que está creciendo yo creo independientemente de las crisis de valores que son consecuencias del periodo pero no yo no creo que están plogando y yo no soy por cierto yo no soy la única yo tengo hay una serie de amigos compañeros de clase que también están muy empoderados de los que están y que son muestras de que hay muchas fortalezas y una gente muy comprometida y muy buena educación porque yo no soy yo no caí del cielo yo estudié en la facultad de comunicación muy buenos profesores yo tengo una muy buena carrera de periodismo una carrera de periodismo mejor que el periodismo que puedo hacer y luego los recursos hace falta mira hace falta internet y hace falta celulares y hace falta cámaras y hace falta carros y transporte hace periodismo y y todas esas son cosas que adentro nosotros tenemos un presupuesto estatal y el presupuesto estatal dice un 30% para la educación y un tanto igual o más para la salud o sea cuando tú te pones a dividir la verdad los medios se quedan diluidos en esa distribución ¿no? y todavía no se nos permite tener vías de autofinancial eso todavía no es posible está en ciernes pero no es posible todavía o sea cuando te pones a hacer la matemática realmente es un poco duro ahora el problema es que hay una cosa buena que es el hecho de que las personas en Cuba no solamente se están y ustedes dirán ¿es una cosa buena? yo sí creo que es una cosa buena no solamente se están informando por la prensa cubana hay un creciente número de opciones de información y de entretenimiento que están ahí que todo es bueno no pero hay opciones y el tema de tener muchas opciones donde encontrar la verdad o construirse su propia verdad no es un problema inclusivo de Cuba en el mundo la gente tiene millones de opciones y donde encontrar la información fidedigna la real la que mejor me aplica es un desafío para cualquier persona en el mundo sobre todo en el mundo instruido vamos a decir porque en África hay mucho internet pero no hay gente con capacidad de usarlo o sea aquí no hay tanto internet pero nos tiramos las fotos de que el concierto de los rolling es todo blanco todo el mundo tiene smartphones pero entonces no tienen otra conectada como le pone Cuba a la hora los conectados que conectados si tienen los móviles no tienen internet entonces ojalá y todas esas fuerzas se convierten eventualmente en conectividad y presencia entonces mira yo no te puedo hablar de la sociedad cubana yo creo que eso está en función de la familia está en función del contexto de la economía yo lo que más lamento realmente es que nosotros tenemos tantos referentes culturales históricos tan fuertes que no estamos aprovechando y que nos están robando mira el tema de los derechos humanos es un tema que nos robamos las frasecitas si tú dices derechos humanos no estamos usando las palabras de enemigo ¿por qué? ¿qué fue lo que pasó primero en el 1959 del mundo? si no fue la reivindicación de derechos humanos elementales para las grandes mayorías en este país ¿de dónde sale el tema por ejemplo del derecho a estudiar? ¿son derechos humanos? ahora el debate que hay en torno a las comunidades sexodiversas la inclusión el matrimonio gay y toda esa historia que no cambia bien o mal pero está ahí y son personas que existen y tienen necesidad y ¿sabes qué? son considerados derechos humanos también el aborto es un derecho humano no reconocido ningún país de América Latina solamente por esto y es un derecho humano entonces mira yo lo que más lamento es eso y las nuevas generaciones tú le preguntas a 14 14 15 ¿qué cosa de la gente en su mundo? se ve el oído me suena TNT no es muy herido pero es mentira lo que hemos contado no es mentira es absolutamente poderoso porque los cinco héroes son tan famosos y generan un nivel de convocatoria como el que tienen porque son símbolos muy poderosos ¿lo aprovechamos todo lo que deberíamos? no para de aprender para nada pero yo no lo veo pesimista yo creo que son procesos en los que también estamos aprendiendo sobre eso y es un aprendizaje nos lleva un ventaja nos lleva un ventaja en este escenario la buena noticia es que mira están una pila de gente o los que están aquí los que están en otras provincias no están viendo que están súper preparados o más tecnológicamente nuestra educación nuestros profesionales están preparados para eso yo sí creo que lo están eso pasa por decisión política eso pasa por prioridades eso pasa por dedicar nuestra fuerza de trabajo ¿a qué? o sea es un debate muy complejo pero es un debate que estamos teniendo por lo menos tenerlo y tenerlo ¿qué es el siguiente Gabriel? hola tarde mi nombre es Gabriel por aquí ese notario darle las gracias primero que todo a todo que nos ha informado y hemos solucionado eso y dos preguntas la primera es no recuerdo el nombre bien de la periodista la idea es que me diga si tiene alguna información acerca de la famosa periodista o a la que Raúl la llama usted es la famosa periodista ¿quién es ella para el grupo que usted mismo mencionó ahorita y si hay alguna semejanza o similitud respecto a la nueva política de Estados Unidos hacia nuestro país y hacia la que usó para derribar el nombre subido yo creo que la reunión subidiva fue una experiencia que ellos no se han tomado en otra historia en un nuevo contexto donde además ellos pueden interpretar que es más fácil en internet internet no es bueno ni malo porque son buenos o malos los que lo usan y si hay más malos usando lo bueno entonces yo creo que el tema de la unión soviética y la historia que ellos tienen es una experiencia que están utilizando ahora también con nosotros por supuesto enteramente eso a Juan Pablo II dicen que es el más importante papa porque lo jugó el comunismo que no lo jugó él fue una adecuación más dentro de una historia mucho más compleja y entonces el papa Francisco que nos caiga a los amigos era como apoya a esta historia también es decir es parte también de utilizar la iglesia católica para ellos porque cuando la hace en sí misma ni mala ni dañina no estoy diciendo que sea malo estoy diciendo que se utiliza para este caso Andrea Mitchell que fue la que le hizo la pregunta a Paul y Raúl no estaba advertido que se sabe el departamento estaba yo estuve en el departamento de Estado con qué río y se dijo de Cuba va a hacer pregunta ella y se sabía que iba a preguntar yo pero uno estaba advertido de quién iba a preguntar Andrea Mitchell es la periodista de política internacional más importante de Estados Unidos yo le digo que trajeron a los tiburones que no es por punto ella trabaja en NBC por cierto en NBC tiene excelentes relaciones con la televisión cubana y con Cuba incluyendo la iglesia ella ha vivido a Cuba muchas veces es una mujer de realmente de 70 años pero es de las periodistas de más experiencia dentro de Estados Unidos vaya a eso no sé qué ejemplo te puedo poner con Cuba no sé Arlene o Guanacarra o vaya de las periodistas y además en Estados Unidos el periodismo es un negocio de hombres si la mujer que llega ahí a lo que le se ruchó al piso se la vio matar no es como Cuba que la mujer debe tener un protagonismo superior y él la confunde con Andrea Rodríguez que es la corresponsabilidad en español de la agencia APNC está establecida aquí una mujer que vive aquí una periodista que cumple todo lo feo del estereotipo de los periodistas la verdad pero es una experiencia sumamente audiosa y como Andrea había preguntado en la conferencia de Bruno Andrea la de la P y ahí pregunta Andrea la de la MBC el confunde de los mandamientos pero es parte de no estar preparada para esto entonces sabía en Andrea que iba a preguntar eso no voy a dar y ella siempre pregunta en esa cosa ella siempre le da la palabra y en esa cosa ya está le da la palabra ¿quién viene? por la otra que me había preguntado la mano vamos a darle chance a alguien de la provincia si quiere ah ¿quién? ah ah también hola ¿cuál es la idea? ¿cuál es la idea? ¿cuál es la idea? ¿cuál es la idea? hay un decreto de un movimiento que también lo que le había comentado Javier el discurso que el periodismo de Obama en el teatro de la Báez se refería a una vez así en referencia a la palabra cambio y y hablaba de que me representa la soberanía pero también el periodismo que se hacía después el departamento estaba por poco de 5.000 dólares destinado a preparar a jóvenes de la sociedad civil cubana si la juventud cubana estaba preparada en este momento para los cambios que vienen y mi segunda pregunta era si ustedes creen que un concepto de horror en esto formaba parte de la visita a Obama a Estados Unidos si era casualidad que fuera 3 días después de la visita para romper de alguna forma el análisis el análisis de la visita no no más de alguna forma pero lo que yo digo que se sabe bueno si los jóvenes estamos preparados a ver que los jóvenes somos el grupo o etario más importante para la política de Estados Unidos hacia Cuba eso es la realidad todos los jóvenes o sea tú yo Harokata que tú quieres y si son profesionales más todavía yo creo que sí fíjate al final es una opinión personal y eso depende de la observación espírica de mi mundo inmediato yo creo que sí pero yo no tengo la visión de la población joven no sé pero que nos tenemos que construir todos nosotros yo la mejor manera que yo tengo de enfrentar la posibilidad de que no es haciendo mi trabajo a la mejor manera lucida porque nosotros nos distanciamos de las violencias jóvenes no solamente por no tener demasiado jóvenes en pantalla sino porque nuestro discurso incluso hay jóvenes que tienen un discurso vivo y hay formas de hacer y son jóvenes que ven la de boys es decir son jóvenes que tienen una serie de referentes culturales que no les gusta lo hicieron las ocho no les gusta aunque sea lo más importante que va a haber en el país pero no les gusta aunque dé la mejor que no la va muchas veces pero aunque dé no les gusta porque son modos de comunicar estéricas formas de comunicar que cambiaron y nosotros nos quedamos ¿eh? mira yo te puedo decir que el modelo te lo dice la noche un modelo de los años ochenta y yo trabajo ahí fíjate te estoy hablando desde el corazón con el dolor de que tengo de que tengo que ser parte del cambio ¿entiendes? entonces la mejor manera que yo tengo de enfrentar eso es contando lo mejor posible y funcionando de la mejor manera posible si mañana viene una muchacha joven y me dice ay te oí otro día en la revista que lindo el pelo me pasa a mí entonces yo le digo ¿qué te pareció lo que dije? ¿qué te crees de eso? aunque te hablo tal es el contrario yo no estaba viendo un niño pero tiene la chaqueta qué linda mira si le gustó la chaqueta y si le gustó el pelo y se enteró que él hizo en el cráneo ahí me abro yo no voy a cambiar eso yo lo que necesito es que me atiendan que me escuchen y que se por lo menos se les fijen si se les fijan que yo que a mí no me gusta levantarme del prán ¿no? mira si se les fijó esa es la muchacha que dice pero yo hablo de política y de política seria yo hablo de política seria yo hablo de política seria sobria y la gente se acuerda que eso la gran obra no importa no importa se acordaron ¿entienden? eso no es un programa referente a mi persona no lo interpreto el mundo sentí es que de lo que yo hablo yo necesito llegar a la gente joven porque si no no mira no prediquemos entre los confesos eso no es negocio para nadie yo no vengo a convencer aquí a nadie de que sea revolucionario eso es fácil predicar entre confesos es fácil entre los pies ¿entienden? la idea es convencer atraer a los que hay que convencer y a los que hay y a los que tienen desinformación y la otra pregunta que me hiciste sobre el cambio en el curso de Obama mira yo le decía en la semana de la jornada ¿no es la jornada Camilo Che? la jornada de la cultura occidental visita a Obama huevo de pelota todo eso es parte de lo mismo aquí nada pasa por mucho nada en la política nada pasa por mucho específicamente en la política americana y luego los valientes que no escuchan la pelota y no escuchan los valientes perfectos hay una idea muy marcada dentro del discurso mediático estadounidense que dice que ahora que vienen los americanos y ahora porque ahora con la cultura americana y porque entonces ahora ahora sí ahora bien ¿quién te dijo que vienen? ¿quién te dijo que yo me estoy enterando de la cultura americana eso no es verdad eso no es verdad ¿cuántos de nosotros nos decimos como muñequitos soviéticos cubanos y americanos yo empecé a aprender inglés con los bastos y boy yo tengo 28 años más o menos una generación que me dio entonces mira no hay nada nuevo no hay nada nuevo yo creo que nosotros tenemos un nivel de inmunidad a la cultura americana bastante clara que somos capaces de disfrutarlo sin que por eso nos vuelve o vino a la esquina no nos guste de sernos buenos y lo bombamos ¿no? entonces yo creo que eso ha coexistido si hay una sociedad en la que todo eso ha coexistido felizmente es la nuestra sin perder identidad sin perder autenticidad yo tuve la oportunidad se fui a predicar a predicar entre fieles en España a mí me invitó un encuentro de solidaridad a España que estuvo dando unas conferencias sobre mí y a mí me sorprende yo nunca había estado en Europa me sorprendió poderosamente el nivel de americanización que tiene España en España vienen hasta el llamado Black Friday el viernes negro que es el día ese que venden cosas y todo muy barato que se yo yo no escuché música española allí la gente ve las series americanas lo que la dobla ¿no? porque yo no lo soporto eso es yo no lo soporto bueno ellos ven las mismas series que nosotros vemos pero ellos tienen un nivel de penetración cultural mucho más poderoso que nosotros que yo atribuyo al mercado no tanto al referente cultural como al mercado a Amazon y a otras propuestas digamos que provienen esencialmente del mercado que también vendrán aquí y al mismo pero yo creo que nosotros estamos nosotros no tenemos un mal punto de partido yo no lo creo yo lo que pasa es que creo que no se pueden hacer divisiones mira hay una observación que puede resultar superficial pero yo no creo que lo sea yo no sé cuántos de ustedes tienen o han venido o van o visitan más o menos Facebook la red social yo trabajo mucho con Facebook trabajos realmente yo me pongo mucho con Facebook Facebook se ha convertido en la red de los migrantes si vamos a buscar a los amigos que se fueron entonces si estamos aquí no ponemos fotos pero si viajamos nos ponemos fotos pero porque porque tenemos Facebook donde estamos si yo voy a fábrica de arte y yo me tiro un selfie con X afro y yo la quiero poner en Facebook pero si yo quiero yo estoy en malecón y yo quiero visibilizar la belleza de la Habana en ese momento como hacemos cuando estamos nos vuelve entonces ¿de qué estallaron Facebook? de nuestros viajes al extranjero ¿qué mensaje trae eso? vuelvo y repito las redes sociales internet malo y civil porque hace daño el uso que le hacemos a las que las usamos entonces mira yo creo que la juventud cubana tiene un excelente punto de partida para el enfrentamiento a estos nuevos escenarios pero tiene que ser de una perspectiva inclusiva de no pensar que porque hay agentes que se va a conectar al parque al wifi entonces ese lo están manipulando es decir es igual que yo es una igual es un hombre igual que tú ¿entendrán? que a lo mejor tuvo una historia diferente que a lo mejor tiene un contexto diferente pero este proceso en cualquier caso desde el punto de vista incluso mediático político tiene que ser muy inclusivo tiene que ser más inclusivo que el mismo eso implica que tiene que ser tolerante para para no quedarnos solos ¿no? porque no porque no lo que si no puede hacer Cuba lo que tiene son gente inteligente como ustedes caballeros nosotros no tenemos más nada gente inteligente cabeza pensante como ustedes específicamente como ustedes entonces esa son la gente que tenemos que tener de nuestro lado de nuestro lado digo del proyecto de la revolución del proyecto de ideas exclusivo de la revolución como lo fue como lo fue desde que triunfó entonces yo no tengo una bola cristal pero yo me siento optimista definitivamente lo crítica que yo pueda hacer y no soy yo me siento optimista si hay alguna persona no ya les pregunté ya me dijeron ya más nadie me pregunta no me obliga a todos vamos a dar un aplauso a la gente aplausos